Hola, ¿cómo están? Seguimos transmitiendo desde la bodega de Barón Bache. Ahorita estamos en otra locación, como pudieron ver, y tenemos la oportunidad de captar y compartir con ustedes el vino, y lo voy a saltar un poquito, es el Cero. Este Cero es un neviolo 100% que tiene 48 meses de barrica. Considero, o por lo que yo conozco, es el neviolo con el mayor tiempo de crianza en barrica que existe en México. Entonces, como les comentaba, es un 48 meses de barrica. ¿Cómo se traduce esto en un vino? Es un vino que tiene un color púrpura muy intenso, que alcanzamos a ver aquí en la copa. El ribete, a diferencia de otros vinos de la línea maya de Barón Bache, no se percibe tan color teja, sí tiene ciertas notas todavía hacia ciruelas por ahí, que sí se alcanzan a percibir en la parte en vista. Muy bonito su color, con unas piernas muy padres en el tema del contenido de alcohol. La nariz, les diría, este vino mantiene mucho la esencia frutal. Estamos hablando de un vino 2010, ¿no? O sea, sí tenemos ya varios años tanto en barrica como en botella, y mantiene sus características frutales, muy intensas, muy agradables. Déjenme llevarlo a boca. En boca, muchísima intensidad, un retrobusto especiado, que se complementa con lo que tenemos en nariz también, no solo es la fruta, sino son especies eucaliptos, la madera, vainilla presente, muchas características que vienen derivadas de esta crianza que tiene el vino, que es muy prolongada de lo más que tenemos de crianza en México, con notas muy interesantes. Y en boca, además de esta tanicidad, acidez muy agradable, no se siente ninguna nota mineral, por ejemplo, o esas notas amargas, no se perciben en este vino. Es un vino que tiene características y complejidad en boca para platillos que requieren esta misma potencia. Algunos de ellos, obviamente, los cortes de carne, platillos grasos, quesos, que tengan un buen nivel también de grasa. Es un vino que definitivamente va a ir a ese nivel de comida y de platillos, ¿no? Entonces, definitivamente un vino que vale la pena probar, si tienen la oportunidad. Entonces, les recuerdo, el cero de Barón Balché, un nebiolo 100%, 48 meses de barrica. Ya saben que lo encuentran en Bit Mexicana y para cualquier duda me encuentran en mis redes o si no, en las de Bit Mexicana. Por aquí nos seguimos viendo. Bye.